Definitivamente la delincuencia no está en cuarentena. En horas de la madrugada se perpetró un robo a la tienda La Fuente, ubicada en la calle 21 con carrera 4ta F del barrio Candelaria Sur de la ciudad de Ollupar, donde las pérdidas aproximadamente suman 3 millones 500 mil pesos. Los delincuentes forzaron los portones, taparon las cámaras de seguridad, se llevaron carne fría y toda clase de alimentos, además del sistema de datos donde se guarda la información de las cámaras de seguridad para que no quedara evidencia. El sector de los tenderos le exigen seguridad y protección a las fuerzas públicas y a las autoridades locales, porque de otra forma no podrán seguir prestando sus servicios, lo cual es de vital importancia en este tiempo de cuarentena.